Y nos vamos a bailar A esta hora está llamando mi ex, el mismo cuento otra vez De que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder, para dejarle saber que No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque ya no soy el mismo tonto No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque la vida es muy corta y a tú no me importa Y hasta Nueva York Otra vez A esta hora está llamando mi ex, el mismo cuento otra vez De que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder, para dejarle saber que No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque ya no soy el mismo tonto No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque la vida es muy corta y a tú no me importa No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque ya no soy el mismo tonto No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque la vida es muy corta y a tú no me importa No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque ya no soy el mismo tonto No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque ya no soy el mismo tonto No me llames más, no me escribas más No me escribas más No vengas a joder, porque ya no soy el mismo tonto No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder Porque la vida es muy corta y a tú no me importas